Un saludo para la familia Martínez, acá en Bolger, Colorado, de Merriada, Medina, Zacatecas, aquí los giros de la sierra, aquí mi compa Javier el Bajocesto, Don Joven el Toloroche, aquí mi compa, mire, vamos a echarle un corredor de aquí, para que son pasiones, para Don Gorias también, para Don Gorias también por ahí, que nos está ahorita, somos primos todos, Primo, ándale pues, para que son pasiones, y díganse más o menos. Jorge, no salí yo tú, no pisteas, primo. El amor y el dinero, El parro de la medina, que nos pisteamos diario. El parro de la Sionganta y para los niños, Dios, 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 Dios. Con metió todo su carrona, Para mi jeja, para mi jeja, que no se huiten, La rana, que venimos juntos y tenemos todos. Que nos aprendamos, Dios me ha venido Por engaño A mi amor Y allí te dejé Por engaño Y allí te dejé Y allí te dejé Y allí te dejé Saludos culeros El del pito ¡Hey! ¡Perdíame, no hubo! ¿Por qué no había venido De rojo sin vida de la luna? No había venido Por engaño Y allí te dejé A mi amor Sería gusto De los dos Amar los sanas Del tiempo Y allí te dejé 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 ¡Abrele! 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 ¡Ahí quedó! ¡Márquenle a dedo! ¡Aquí de Navarrio! ¡Eh! ¡Abrele! ¡Abrele!